El contacto a esta hora en directo desde el municipio de San Diego, en donde en cuestión de minutos se procederá al acto de proclamación de la candidata Rosa Brandonicio Descarano, candidata de la mesa de la Unidad Democrática, quien resultó electa con más del 87% de la votación durante esta jornada electoral a la que se registra el día de ayer 25 de mayo acá en el municipio de San Diego. A esta hora vamos a compartir con ustedes parte del ambiente que se vive en este momento en el que el presidente de la Junta Electoral Municipal da lectura a la proclamación. Escuchemos. Hace la adjudicación y proclamación de la alcaldesa Rosa Descarano. Hoy, 26 de mayo, una vez recibida y examinada la totalidad de las actas de escurtiños por los integrantes de la Junta Municipal y Electoral correspondiente a la elección de alcaldesa o alcalde del municipio de San Diego del estado Cadabó, de conformidad con lo establecido en la ley orgánica del poder electoral, la ley orgánica de procesos electorales y el reglamento general de la ley orgánica de procesos electorales, procedió a totalizar los votos, obteniéndose el siguiente resultado. Total electores inscritos en el registro electoral, 60.588. Total votos inscritos en el registro electoral, 38.802. Total actas escrutadas, 112. Actas faltantes, 1. Total votos escrutados, 38.802. Votos válidos, 38.644. Votos nulos, 158. Con una abstención del 35.95%. Participación ciudadana, 64.04%. Distribuidos de la siguiente forma. Iván Antonio Nades Motrovi, PSP. 10 votos, 0.02%. Julio Roque Domínguez Reyes, hora, 22 votos, 0.05%. Nino Rodríguez Oropesa, PRT, 26 votos, 0.06%. Gian Carlos Mendoza Yari, Lápiz Procomunidad, 38 votos, 0.09%. Pablo Luis Herrera, Opina, 64 votos, 0.16%. Rafael Romero, de Mubipa, 101 votos, 0.26%. Alexis Rafael Sibira, Polo Patriótico, 4.473 votos, 11.57%. Rosa de Escarano, Mesa de la Unidad Democrática, 33.910 votos, para un 87.74%. Visto estos resultados. Sobre la actualización de la elección para alcaldesa o alcalde del municipio de San Ciego. La Junta Municipal Electoral del municipio de San Diego pasa a dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, artículos 374 y 392 del Reglamento General de Procesos Electorales. En consecuencia, procedo a proclamar como alcaldesa del municipio de San Diego del Estado de Carabó, a la ciudadana Rosa de Escarano. Gracias, amigos de Globovisión, como pueden ver en nuestras pantallas a esta hora, Rosa Brandonicio de Escarano, candidata de la Mesa de la Unidad Democrática, es proclamada por la Junta Municipal Electoral, formalmente por haber vencido durante este proceso electoral que se registró en el municipio de San Diego, con más del 87% de los votos, Rosa Brandonicio de Escarano, proclamada entonces candidata de la Mesa de la Unidad Democrática. Nosotros, por supuesto, continuaremos acá dándole cobertura a este acto de proclamación y apenas tengamos nuevos detalles estaremos estableciendo un nuevo contacto. En el momento retornamos a este pase. ¡Aparapas!